Empezamos la ruta del pilo del Cáqueza. Una ruta muy corta pero con mucha adrenalina. Dios mediante nos va a ir muy bien. Estamos saliendo del municipio de Cáqueza a la vía principal Villavicencio, Bogotá. Bueno, aquí empezamos a subir para el filo del Cáqueza. Tenemos que subir hasta allá. Coronando un repechito. Aquí vamos. Fui a filo del Cáqueza. Ojalá el río nos deje pasar. Por acá es el filo del Cáqueza. ¡Motos! ¡Ah, gracias! ¡Genial! Aquí sí de izquierda. Y aquí una placa guayla. Más información como nosotros, ¡Suscríbete! 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 Bueno, estamos que coronamos. Ese es el filo del Cáquesa. El que intentaremos descender. Cruzar el río y salir a la Panamericana. Y ahí está. Esto es por lo que venimos. El río Negro a la izquierda. Y el río Cáquesa. Y el río Cáquesa. ¡Suscríbete! 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 ¡Buenos días! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¡Adiós! ¡Madre Santísima! ¡Acompáñanos! ¡Buenos días! 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 Bueno, hemos descendido esta parte del filo, allá van los motociclistas, obviamente por aquí no puede bajar las motociclistas, falta un poco. ¡Suscríbete al canal! 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 Música Música Padre Santo Acompáñame Go Pro Hemos atravesado el río Harold Romo y la nena Dejan atrás El filo del caqui Atravesando el río Gracias Silvia de Caquesa, gracias Dios Padre Santo, por esta oportunidad tan hermosa. Bueno y aquí ya estamos, nuevamente de regreso a Caques, 7 kilómetros de aumentos en su vida, nuestro destino. Gracias Silvia, gracias.